¡Hola chicos! Soy Gerier, bienvenidos a un episodio de The Winding of Isaac Repentance. Quizá me gustaría hacer un desafío de nuevo, o sea, uno más. Tenemos Sing Double, que es asquerosísimo, es con Jacob y Esau, y todos los enemigos están duplicados. Incluido bosses, es hasta el corazón. Yo dije, bueno, no debe ser tan difícil, pero al multiplicar todos los enemigos... ...y Hot Potato, que es hasta Satan, y es... Intentemos Sing Double, ¿vale? Intentemos esto. Curse of the Blind. No me hace puta gracia Curse of the Blind, pero bueno. Maravilloso, gracias. ¿Sala secreta? ¿En la sala de pinchos? ¿Perdón? ¿Qué? La sala secreta estaba aquí en la sala de los pinchos. ¿Veis? Los enemigos están duplicados. En lugar de salir uno, salen siempre dos del mismo. Esto está gracioso en los primeros pisos, pero luego la cosa se pone muy jodida, sobre todo cuando llegas a un boss. Y encima con Jacob y Esau, ¿sabes? Aquí no puedo coger absolutamente nada. Corazoncito, más que sea. Tienes 20-20 con ambos personajes, además de los rayos X. Que está bien para buscar salas secretas en las que pueda haber un Forget Me Now, en la que pueda haber una R-Key, algo de esto, ¿vale? Pero aún así. Villa. Bueno, las tiendas estarán gratis. Las puertas de las tiendas serán gratis. Vale, me devuelve la bomba. ¿Veis? Este enemigo no debería estar. Este enemigo no debería estar en este desafío. Porque este enemigo te llena el suelo de crimp. Pero bueno. Tampoco lloremos, ¿sabes? Listo. Tampoco lloremos, coño. Esto te lo llevas tú. Papel es el divorcio. Está bien. Está bien. Podemos donar un poquito de sangre, ¿no? No, va a quitarme el corazón de hueso. Da, me voy, tío. Sabéis que todos los bosses van a estar duplicados, ¿no? Incluido el corazón. Está guay. Vale, quiero llenar ese corazón de hueso antes de perderlo, ¿eh? Porque ese corazón de hueso me protege el pacto. ¿Un corazón? Vale, maravilloso. Lo menos que el 2020 ahora quita daño, ¿eh? O sea, tengo menos daño que si no tuviera 2020. Pero bueno, como disparo un montón de lágrimas. Te lo permito. Maravilloso. Es que claro, con X enemigos el patrón de movimiento cambia, ¿sabes? Y tus movimientos también se tienen que ver alterados de muchas formas. No es nada fácil este desafío, ¿eh? De hecho, incluso diría que es más difícil que el de la R aquí. O sea, yo diría que es más difícil que el de la R aquí, ¿eh? Bueno, me podrían dar también algo decente. En una sala secreta. Dadme un... Forget me now. Un RK, ¿sabes? Un RK sería increíble. Porque avanzo, me fedeo un poco y vuelvo a empezar, ¿sabes? Sería la polla, tío. No hay salas del tesoro. O sea, ¿cómo quieren...? Yo es que te juro que no entiendo lo de Jacob y el Sahu. Y este desafío tampoco lo entiendo. No hay salas del tesoro, tío. ¿Cómo cojones voy a fedearme? ¿Cómo cojones voy a ser capaz de matar dos corazones? Al mismo tiempo, ¿eh? Si no puedo fedearme de ninguna forma. Los cables... Pay to win... Los cables molan bastante. Espérate, vamos a poner una bomba aquí. Joder, mala suerte, tío. No sé si dar un poco de vida. Lo que pasa es que si doy vida, ¿se me rompe el corazón de hueso? Que no lo sé, ¿eh? Como solo tengo medio corazón. Me gustaría conseguir otro medio, coño. Para poder llenarlo. Por favor. Vale. Tiendas gratis me da exactamente igual, también. Ahí no puedo ni quiero entrar. Y me quedo con la duda. Pero bueno, puedo... Bueno, voy a esperar a matar al boss. Igual el boss me suelta con medio corazón o algo. Tenemos pacto con el diablo. Con el diablo. ¿Puedo? ¿Coger un pacto con el diablo? Yo creo que no, ¿no? Dos cacas, tío. Joder. Joder. Pierdo el pacto, ¿no? Corazón de hueso fuera. Adiós pacto. Bueno, tenemos un 11%. ¿Hay fecha, vales? ¿Hay fe? Ah, no hay fe. Blood Cloth. ¿A quién se lo puedo dar? ¿Quién hace menos daño? No. Tú tienes más tier delay. Deberías llevártelo tú. A ver, ¿podemos exprimir un poquito la sala de los pinchos? A ver. ¿Sabes? A ver. Eres incapaz. Uf, menos mal que he roto. Eres absolutamente incapaz de sacar un pacto. En este desafío. Incapaz. Si alguna de estas cartas o píldoras fuese un... Vida hacia arriba. No puedo dar más, ¿no? Cofrecillo. Si pudiera sacar al menos el de... De full. Make use large no me vale para nada, tío. No, no puedo dar más sangre. Sí, claro. Si puedes sacar el pacto y sacas el de ángeles, por lo menos. Si te sacas un Sacred Heart o algo así, pues... Sabes, pero... Que llevamos dos pisos y solo tengo dos ítems, tío. Bueno, tengo 20, 20 en cada personaje. Lo que tú quieras. Joder. ¿Por qué no puedo ir por aquí? ¿What? ¿Por qué está bloqueada esa puerta? Adiós pacto otra vez. Adiós pacto otra vez, tío. Raga marcada en algún lado. Ah, que la sala es el desafío. Vale. Pues espérate. Quédate aquí. Y tú aquí. Espérate. Joder. Creo que debería entrar, ¿eh? Puede haber algo bueno. Puede haber algo bueno aquí dentro. Hay que arriesgarse. ¿Algún objeto? Yo qué sé. Ceremonial Robes. Estaría genial. Pero Ceremonial Robes no puede salir de un cofre rojo, ¿no? ¿O sí? Creo que sí. Voy a morir. Pues no ha habido nada bueno, tío. Nada. Y de hecho puedo morirme en cualquier momento. Si me muero, intentamos el otro, ¿vale? El de Hot Potato. Más que sea. Intentar algo, tío. Medio corazón estoy. Oh, no tengo bombas. No te puedo creer. No hay bombas aquí. Vale, me encanta. Ese PHD estaría súper guay, tío. Uf, es que aquí hay muchas cosas que me gustaría coger. Ese corazón azul me gustaría llevármelo, ¿eh? Pero PHD también. Además, el PHD me cura entero. Por lo cual, quizás, si hay una sala de sacrificios... Con calma, ¿eh? Al menos con uno de los dos. Ahí estamos. Y aquí igual, ¿eh? No tengo prisa ninguna. Corazoncito. ¿Tipo, iremos conseguir eso? Necesito ese corazón. Y el corazón de podrido en esa U. Creo que es una mala idea, ¿eh? Si le dan, creo que se muere instant. Por el corazón podrido te lo quitan entero, ¿verdad? Bomba. Oh, thank you. Muchas gracias, joder. Lo que hay que rogar a los astros, ¿eh? Vale, entonces vamos a coger... Esto aquí. Y esto aquí. Vale, tú coge. Tú coge esto. Y tú coge esto. Y aquí vamos a coger el puto PHD. No, espérate un momento. Espérate un momento. Deja ahí el PHD. Intentemos midmaxear, ¿vale? Si conseguimos una sala de pinchos, si es que la hay... Podemos midmaxear. Porque el PHD te cura dos corazones. ¿Pichos? No. 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 Vale Me pongo nerviosete, ¿eh? No, nerviosete no es la palabra Yo diría que es tenso Estoy tenso Con este desafío de mierda Miró un 46% De probabilidad No puede ser, tío Qué mala suerte Tenía que haber esperado a comerme las píldoras Ay, tenía que haberme esperado Soy gilipollas, esa píldora health down Me la tenía que haber esperado para Después de PHD Y se convertía en una de vida hacia arriba, seguro Soy puto gilipollas Perks Bueno Cuidate, perks Es que soy imbécil, te lo juro Me la tenía que haber llevado Como en el PHD y lo usa Bueno, da igual Hostias Hostias 46% de pacto Habrá suerte ¿Qué pensáis? ¿Me encierran? ¿Puede morir uno? ¿O mueren a la vez? ¿O qué? Buah, me ha salido el pacto, tú Y me sale Esta mierda de ítem, hermano Bueno Ah, si cojo un brimstone con cualquiera Me muero Ah, no Puedo cogerlo con el Puedo cogerlo con el SAU ¿Verdad? Cuidado, eh O sea, mucho cuidado Mucho cuidado, eh Brimstone con 20-20 Lo que nos hace falta es vida Ojo, píldorita Me hace grande Qué asco, tío ¿Cómo puede ser grande Una buena píldora, tío? Joder Por dicho horas de energía Es que me cago A mi puta madre Te lo juro Bueno, espérate Vamos a romperlas Todo por culo Vale Me la voy a comer Yo creo O la suelto Paso, tío Por dios Por dios Por dios Parad Uff Rocas marcadas No hay, ¿no? Shot speed No, hombre No, shot speed No Shot speed No me vale para nada Está mal el mod, eh Está bastante mal Está bastante pocho Cama Por favor Que hay una cama, tío Me haría muy feliz Vale Duerme tú Tú no tú Igual nos da corazones A los dos Tres corazones Bien Vale Pues aquí Vamos a poner Una bomba Así Shot speed No, por dios Con shot speed Vida hacia arriba Vale Métela tú Something's wrong Me da exactamente igual Y perks Te lo llevas tú Y no puedes dormir Tú también Solo puede dormir Uno de los dos Libra Hostias Libra, tío Es que Libra Igual me equilibra Todo Y me sube Daño Y tier delay ¿Sabes? Pero Claro ¿Cómo lo equilibra tú? Mierda Es que No sé si me rente más Con Esau O con Jacob Este Libra Es que A ver Si lo cojo con Jacob Pierdo mucho tier delay Quizá gano algo de daño Pierdo rango Tier delay Pierdo shot speed Bueno No sé si lo pierdo ¿Eh? Con Esau No sé qué hacer Hostia No sé qué hacer No sé con qué Con qué personaje Mejor Me arriesgo con Esau Es que Esau Tiene 3 de daño Con Grimstone Tío Y al menos es algo ¿Sabes? Es algo seguro No sé si Voy a cogerlo con el tonto este Vale Tier delay Ha ganado daño Vale Con Esau Y con Esau Igual ganaba daño Pero bueno Creo que es mejor asegurar ¿Sabes? Lo que tiene seguro Mantenerlo Porque nada me aseguraba a mí Bueno Nada no O sea Igual habría que calcularlo De que si lo cogía con Esau Era Era worth it ¿Sabes? Igual perdía daño Que igual ganaba tier delay Pero tier delay teniendo Brimstone O sea Ya lo cargo rápido Vale Cuanto bicho Loco ¿Quién queda? Vale Bueno Vale Y sala secreta también No sé ni cómo estamos aguantando esto Te lo juro Hemos tenido mucha suerte Con la sala esta de De la cama Vale Pildoritas 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 Otra de perks Full health Full health ¿Qué más hay? Bolso of steel Vale Llévate tú esto No es bad trip Contigo es bad trip Y suelta eso Entonces Bolso of steel Bolso of steel ¿No? Bolso of steel Perks Esto Esto Ok Esto es un suerte Hacia arriba contigo Esto es un perks Esto es un full health Esto es un relax ¿No? ¿Y si lo cojo a él? Vale Relax también ¿Qué más lo hice? Por Dios Si lo coges tú ¿Qué es? Un perks Y eso es un perks También Que creo que me va a venir Muy bien el perks Si llego al corazón ¿Vale? Si llego al corazón De mamá El perks me va a venir Muy pero que muy bien Doble fatty Tío Que mala suerte No te creo Mierda No puedo moverme Mierda ¿Vale? Dios Dolly Se lo puedo dar A Se lo puedo dar A Jacob Que ya Que tiene libra Y le va a subir todo Si Cógelo tú Le va a subir todo Uff Dos corazones Que ricos Pues Que los coja este Vale Tenemos una píldora De vida De vida completa ¿Vale? En la En la sala secreta Lo digo por si Encontramos pinchos Y aquí Por supuesto Vamos a buscar Esta wea ¿Te imaginas Tener la suerte De sacar un Maimurrum? Uff Me haría tan feliz Se lo puedo cogerlo La tienda La tienda Era un keeper ¿Verdad? Mal No quiero entrar ahí Aquí teníamos Esto que me hace grande De aquí que podría sacar Bueno mira Dinerito Pero podríamos sacar Pretty flies ¿No? De esta máquina Joder Toma pretty fly Espérate Que esta máquina Se está portando Muy bien Mira Me estás Puto estorbando Fuera de aquí Esta máquina Se está portando Muy bien Me la podría comer La píldora esta De Lerger Conseguiré Stumpy Porque ya me he comido una ¿Verdad? ¿Cómo has llegado aquí? Oh Pesado Tío Si hubiese una Una de pinchos Por favor Mira todos los corazones Que tenemos Otro pretty fly Esta me hace pequeña Bien ¿Cómo era? Vale Listo Perks Y perks Doble pretty fly Ya Experimental ¿Y para el que es? Experimental También No Bueno Puede ser algo bueno Pero es que Es arriesgarse mucho Vale Vale Voy a guardar este dinero O me lo gasto Una recompensa más Vale Me voy Uff Vale Un poquito más ¿Cómo le cuesta Esta máquina romperse? Tío Le cuesta La vida Vale Para casa O sea Para casa no Vamos a limpiar Lo de abajo Y vamos a romper A este bobo Espérate Podemos hacer así Así A ver si hay Un crawlspace Vale No había nada La experimental Peel Puede salir bien Pero también Puede salir mal Y no quiero Oh Estaba esquivando Perfecto Estaba esquivando Perfecto Tío Vale Vale Nos vamos Ahí no puedo entrar De ninguna manera Ah bueno Supongo que El alma de The Lost También te vale Para entrar ahí No lo sé No lo he pensado Quizás con el alma De The Lost Puedas entrar En el super desafío Vale Deps 1 ¿Cómo me ha dado Coño? Estoy protegido Con la piedra Vale Roca marcada ¿Eh? Roquita marcada Entonces Así Hacemos así Bien Uno para cada uno ¿No? Sí Otro corazoncito Qué rico Coño No Quería cogerlo Con el otro Bueno Espero que no haya un keeper Por favor que no haya un keeper Buena suerte Tío Y me da el último tonto ¿Sabes? Vale Cógelo tú mismo Que me ha dado Qué mala suerte Que a la puta tienda De verdad Si puedo conseguir más daño Con el del Brimstone ¿Esto qué coño es? Haz hacer stamp ¿Y eso qué era? Probablemente Convertido en azazel Cuando entres en una habitación Pues llévatelo tú Y tú te llevas esto ¿No? Si tenemos suerte Y nos convertimos en azazel En el corazón Igual me lo hago fast ¿Sabes? No quiero pasar por ahí La verdad Tío Tío Los enemigos de Krip Deberían estar prohibidos Ah Mira Azazel Carga más rápido él Magician Magician no está mal Pero sigo prefiriendo perks Vale Aquí podemos hacer una cosa Y es dejar a este tonto aquí Poner bomba Y a este tonto aquí ¿No? Joder Qué mala suerte Coño Por dos cofres grises Igual no me renta Ser el desafío Vale Vale tío No quiero ir por la izquierda Por los pinchos Eso no quiero ir No me obligues a ir por la izquierda Vale Despacito y con buena letra ¿No? Necesito vida en En Esau ¿Rocas marcadas no hay? No Necesito vida en Esau Chicos Y salas secretas Tiene que estar para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Qué rabia loco Bueno Espérate Bien Ahí hay uno Casi me pincho arriba Dios Casi la cago Vale Ahí no Aquí Bueno Al menos hemos conseguido uno Vale Vale así ¿Parasones? The stars Me lleva a la sala secreta A la sala del tesoro No hay sala del tesoro No sé por qué no hay sala del tesoro Bueno Porque el juego dice Bah Tienes ya 20-20 Ya no te vamos a dar nada más Te jodes Efectos de lágrima No tenemos efectos de lágrima ¿No? Blood Cloth No funciona No cuenta como efecto de lágrima Ay que tú vuelas Pues Cógete esto Que eres Azaceles ¿Verdad? Maravilloso Tío Maravilloso 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 Una ropita marcada Habría estado bien aquí ¿No? De puta madre Vale Suerte se arriba Esto me hace más pequeño Y si lo coges tú ¿Qué es? What makes you smile? Vale pues Cómetelo Hazte pequeñito tú Shot speed ¿Y esta cuál es? Full health Sigo prefiriendo perks Vale Y mi tan mal Roca marcada No hay Mierda Qué putada de bicho Aquí voy a comer hostias Como panes Por favor Para Por favor Para Madre Y no me han dado Venga ya Hombre Vale pues Puedo coger vida Voy a coger esto contigo Y voy a coger Esto contigo también Tenía setenta y pico por ciento De probabilidad de pacto Y no me lo han dado Venga tío Venga ya Hombre ¿Sabes que estaría brutal también? La biblia Si consiguésemos la biblia Creo que sería insta win ya Yo creo que con la biblia Ya sería insta win Esa es la píldora de relax No hay rocas marcadas Voy a poner la bomba aquí Bob's curse Bueno Da igual quien lo coja ¿No? Uf Bien Por favor Que la tienda No sea otro keeper Tío Me pego un tiro En los cojones De verdad Te lo pido Aquí puede haber Corazones negros Así que hay que romperlo Una mierda Para nosotros Roca marcada No hay Aquí podríamos dar vida Un poco Ceremonial ropes O algo así ¿Te imaginas? Leviatán Volar y velocidad Vale pues esto Vas a cogerlo tú Que es con quien me muevo Señor del foso Y encima me da Bien Perfecto tío Aquí podemos dar vida Podemos darle A este tonto Podemos dar aquí también Aquí tengo que min maxear Eh chavales Tengo que min maxear Tope Eh mosquita Bueno Voy a ganar algo Con el trilero Coño Pildorita Suerte hacia arriba Y contigo ¿Qué es? Look down Claro No Fuera Joder Corazones Tío Es que No quiero Meter allí Corazones Sin saber si en el piso Habrá corazones ¿Sabes? Entonces Vale me voy a ir Voy a intentar limpiar todo Y si consigo corazones Vuelvo y rompemos esa máquina ¿Vale? Eh roca marcada Y de las gordas Small rock Pues eso tienes que cogerlo Tiene que cogerlo Él Daño para el brimstone Daño para el brimstone Si señor Esa roca marcada Me ha venido muy bien Un champion belt En la tienda ¿Sabes lo que sería un champion belt En la tienda? Que puta maravilla sería eso Oh gracias Casi me lo como Tío Atrapasueño Tío Bueno dice Medio corazón de alma Cuando entras en un nuevo piso Bueno Llévatelo Y llévate esto tú Convierte todas las cartas En píldoras Y esta de que es Experimental ¿No? Y esta de que era Relax Perks Me he comido perks No te puedo creer Mierda Me he comido perks Tío Era mi arma secreta Vale Comete tú esto Comete tú esto Rompete esto He de caer rato esto antes ¿Sabes? Vale no pasa nada Siempre sobra la pasta Roca marcada No Ya no tendré la misma suerte Bueno Aunque hay una roca marcada O sea ya Eh Roca marcada Vale Fantástico Cógelo tú Y coge esto tú Cargamos brimstone Y entramos Ay Hola Otra roca marcada Gracias Eh que bien se porta el juego Conmigo ahora ¿No? Vale pues Pildorita Experimental otra vez Experimental Me da un poco de De reparos ¿Sabes? Es que una Experimental Peel puede ser Tremenda cagada Puede ser bueno Pero puede ser Tremenda cagada Tío Tío hay habitaciones Donde el daño Donde todo me baja De repente ¿Por qué? ¿Ves? Me ha vuelto a bajar ¿Por qué? No lo entiendo Vale Hay corazones Recordad La máquina De De sangre Que como nos dé Una Un blood bag Pues triunfamos Bueno Hermano ¿Qué quieres? ¿Todas mis bombas? What the Le he dado Como 10 seguidas Vale Esto es el pie ya Cuidado ¿Ves? El daño ¿Y eso por qué baja De repente? Ah Por Azacel Claro Porque me transformo En Azacel Y me baja Supongo que me bajará No sé El tier delay O algo Vale coño Está todo rayado ¿Qué pasa? Venga A ver si hay suerte Y se rompe la máquina Tío Estaría muy bien Un crawl space También estaría bien Y ya como el dinero No me hace falta Pues vamos a intentar Mimaxear también ¿No? Vale coge esto Por favor revienta No te hagas de rogar ¿Corazones? Te puedes quedar quieto Pesadito No menos llaves Lo que menos necesito Es lo que me da Eso sí lo necesito ¿Ves? Lo que no necesito Lo que necesito Me lo da Vale Bombas para Dárselos al otro No me lo des Mierda Vale pues A ver tú Revienta por favor Qué mala suerte Tío Hay un corazón Donde El de las bombas Creo que El El trilero Este tío También te puede dar La cabeza de Tami Que la cabeza de Tami Como comprenderéis Con Esau Posiblemente habría sido Ya InstaWin Creo que te la puede dar Pero hemos tenido De nuevo Un poquito de mala suerte Con las máquinas Tío Voy a comerme esto Me ha dado suerte Y no sé qué me ha quitado ¿Me ha quitado un corazón? No No sé qué me habrá quitado Mira corazoncito Vale Tío No es normal Guau Me ha dado una mamamega Joder You have dreamcatcher Ah vale Es verdad Tienes el dreamcatcher Uff Dos corazones negros Qué rico Qué jodidamente rico Vale Ahí ni voy a entrar Porque me va a tentar Vale Y no quiero ser tentado Lo siento Vida hacia arriba Esto es con la space bar ¿No? Vale Esto Voy a quitármelo a Sassel Tío Bolso festil Contigo Y rellénate tú Este corazón Vale No voy a entrar Tío Es que me va Bueno da igual Vamos a entrar Bueno Puedo salir con mamamega ¿No? ¿No? Uff Maymurrum Tío Spider baby No Maymurrum Es que lo sabía Lo sabía Sabía que me iba a tentar Tío ¿Podré salir con mamamega? No Mierda Chavales Creí que podía salir con mamamega Lo acabo de desperdiciar totalmente Perdonadme Pues puede que esto ya ha sido Una tremendísima cagada Haber entrado aquí No puede Puede no Creo que esto ha sido Una tremendísima cagada Y encima acabo de gastar Mamamega Que me podía haber servido En el siguiente piso Bueno Joder macho Lo veo Mamamega Abre la puerta No la O sea me refiero Abre para entrar No para salir Muerte hijo de tu puta madre Vale Creo que los más complicados Ya los he matado ¿Vale? Vale 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 Hostia, el puto Blore Vale, muerto Joder Me cago en tu puta madre, monstruo Vale Quedan dos oleadas Vale, muerto ¿Quién queda? Vale Hay que acabar con este primero, eh Muerte, cabrón Vaya flexeo, ¿no? Encima me hago un... Esto hay que cogerlo con el principal Que eres tú, ¿no? Qué pena haber perdido así mamamega, tío Me duele en el pecho, pero bueno ¿Qué he hecho? ¿Qué he cogido? El stone ese lo dejo ahí, paso Vaya flexeo en el desafío Haciéndome también la borrush Me sobra, tío Pero bueno, tenemos un... ¿Ves? Aquí tiro mamamega Y nos facilitamos mucho el piso Pero bueno Joder Pues aquí tengo que tener mucho cuidado Aquí ya me pegan de uno Entero Aquí toda la ventaja se puede ir a la mierda, eh Rocas marcadas No veo Por ahí arriba Vale, listo En los... En estos... En estos... Estos... Estos pólipos estos Ahí puede haber corazones también, pero... Aquí también No te creo que... Bueno Aquí no puedo entrar ¡Qué puto asco, tío! A ver, puedo darle... Este me puede dar corazones de hueso Cógelo tú Que tus moscas hacen más daño Esto no podemos darle, eh No tengo vida como para darle eso Podría tirar perks Y con perks Sacar corazones Eh... Sacar algo de ahí, pero... Se irá a perder mucha vida, yo creo Vale, corazones ahí Nos quitamos los ojos Lo primero, eh Los ojos, lo primero Los putos láseres, ¿sabes? Vale Dios, cuántos corazones Vale, pues podemos aprovechar Todos estos corazones, ¿no? Con la máquina Si me da una Uf, esto hay que hacerlo Ahí está, corazón de alma Hijo de puta Dame un objeto de vida, porfa ¿Cómo? Otro foto Dios, cuántos corazones Hay que sacar vida de arriba Eh... Torfoto se lo voy a dar Supongo que... ¿A qué ver si ya cargas tú el brimstone? Lo cargas ya muy rápido Llévatelo tú Además te aumenta un poquito de todo Vamos a darle lo de arriba Sí ¿Rocamarcada? No, no Ninguna Y aquí tampoco, creo Vale, eres tú, ¿no? Vale Vale Si revienta y me da un objeto de vida Tío, sería una triunfada De verdad Sería una triunfada tremenda Es que no pido más ¿Cuánto llevamos? 55 minutos de run Qué barbaridad Es que me gustaría poner aquí una bomba Espérate Por si da la casualidad Y sale Mercado negro Hive mine Loco Hive mine Cáncer No renta el cáncer en este, ¿no? A ver en el otro A ver, coge tú esto No, no Coge tú esto 033 de tier delay Coge tú esto Y el perks Cógelo tú también, ¿no? ¿Quién ha cogido el perks? Vale Entonces cáncer Corazón Vale Hive mine Tengo que cogerlo con el del brimstone, ¿eh? Las moscas Gigantes Pudiremos bajar sin tener que pelear De hecho, creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Bajar sin pelear Yo creo que va a ser lo mejor Uy, casi cojo un poco bombs Que no quiero Es que, espera un momento Estoy muy separado Ya Ok ¿Hay más corazones por aquí? No Igual bajamos sin pelear con el boss, ¿eh? Que le den por culo Así me arriesgo Así me O sea, me cubro De que no me hagan más daño ¿Por qué? ¿No puedo coger esto? Bueno, así puedo Es que el boss no me interesa Quiero decir Lo único que me interesa del boss Es el objeto Pero ya es que voy mega fedeado When you're getting hit Vale, intentemos sacar ¿He dejado perks? Ah, no Lo llevo todavía Vale, vale, vale Tengo un poco de miedo del corazón Porque son dos corazones ¿Sabes? Vale, ¿quién es tú, no? Por favor, revienta Joder, tío Buena suerte, loco Voy a limpiar el piso, supongo Lo veo Tío, yo no sé Yo no sé en qué momento Pensaron que hacer este personaje Era buena idea Te lo juro Yo no sé a quién se le ocurrió A este personaje Pero deberían despedirle ¿Corazones? ¿A quién? ¿A quién se le ocurrió Que este personaje Era buena idea? Vale Vale Esto aquí, ¿no? Otra máquina de sangre Loco ¿He encontrado las áreas secretas? He encontrado un He encontrado las dos ya Vale, no hay más caminos Voy a ser el boss Por culo Hagámoslo La corona Que mierda más grande ¿Sabes? Bien voy Tengo todo el dinero ya ¿Corazones negros? No Había sido brutal Corazones negros Tío ¿Qué era esto? Doble perks Espérate No, doble perks No Don't skip the cinematic Vale Vale Coge un perks Coge esto Tú coge esto Y tú coge esto Vale, ahora sí, ¿no? Podría intentar romper la máquina Podríamos romper esta Y aquí supuestamente hay un corazón ¿Dónde está? Ah, mira Y tenemos un corazón ahí todavía Es que quiero romper la otra Porque si me da un blood bag Joder, tío Es 30 de velocidad Ya no por la vida Que también Pero es un blood bag Loco Y el blood bag está muy bien La bolsita de sangre Para la velocidad de movimiento Vale Bien Bueno, no me ha subido mucho Me ha subido tier delay Bastante daño Vale Gracias, joder Qué suerte Me lo merecía, tío Me lo merecía Nos vamos, ¿vale? Crosspace Mercado negro, tío Hive mine ¿Sabes? Con el tío que tiene ¿Cuánto tiene daño? 6,58 No es mucho, pero ¿Con qué estás poniendo esa cara? Ah, con la piedra filosofal Cartas Esto no estaría mal cogerlo, ¿eh? Porque esto me va a hacer aparecer píldoras Que con este tío Puede que me vengan bien Lo que tiene 6 cargas Nada, paso, paso, paso Guardo el corazón que me queda Para Pues por si me joden ¿Sabes? Un arcade Mira, podía haber spameado píldoras aquí Podía haber spameado píldoras Como un campeón ahí Vale, corazones Cabronazo ¿Puedo darle varios a la vez? O sea En plan No, no Gente, tengo que min-maxear aquí, ¿eh? Dios mío El trinero falla más Una escopeta feria, tío Es impresionante Lo mucho que fallas con este Cabrón Hostia, otra vez me he olvidado de subir un vídeo, gente Otra vez me he olvidado de preparar y publicar el vídeo Me cago en mi puta madre Otra vez me he pasado A ver Bueno Da igual Ahí está el corazón Joder ¿Me quieres dar algo, tío? ¿Qué asco de NPC, loco? Está programado como en la realidad, ¿no? Que siempre pierdes Eso sí, ¿no? Yo bombas no quiero, Bobo Quiero corazones Para poder romper la máquina Y dale Oye, ¿y este tío qué me daría? Porque el escatole ya me lo dio ¿Qué otro objeto me daría? ¿Te imaginas que me da el... El Tami? ¿La cabeza de Tami? Me lo triunfada, ¿no? Aunque no sea ciencia cierta Si es este el que te lo da Hombre, gracias A ver Maravillosamente maravilloso Vale, cógelo tú Así tienes un corazón más Y te comes el podrido Perfecto Una sola donación me ha costado, ¿eh? Vale, coge esto Coge esto tú Bueno, si me hace falta vuelvo, ¿eh? Estamos todos fuertes, ¿eh? Todos fuertes Doble corazón Maravilloso Lo único que pido Es que no haya salas De estas de trampas ¿Sabes? Que hay unas salas Súper tramposas Que tienen pinchos y cosas Y son las salas Que más me pueden joder Mierda La batería no me interesa para nada El boss ya Perfecto Vale, tú ¡Ah, me ha pinchado! El hijo de puta Vamos, chicos Vale Ni voy a entrar ahí Broken glasses Lo hemos conseguido, tío Lo hemos conseguido Think double Terminado Solo queda hot potato Y una hora y poco apenas O sea, muy bueno Qué buena run Qué suerte hemos tenido Hemos empezado Teníamos que Un corazón con uno Y dos corazones con el otro O sea, hemos estado Medio corazón de morir No sé No sé cómo Hemos levantado esto Nos salió la cama En la que descansar Y nos dio tres corazones de alma Con Esau Luego el brimstone Es que ha sido una locura, tío Qué suerte hemos tenido, chaval Solo queda hot potato Que es de los más complicados, tío También Es que Think double Hot potato Y red redemption Creo que son los más complicados del juego Sí, bueno Delete this también Pero esos tres Son Cáncercito En fin Gente Por favor Esto merece Que os suscribáis Que activéis la campanita Que dejéis un like Un comentario Y Muchas gracias por todo Nos vemos Chao Chau